477 millones de euros es el déficit con el que cerró Castilla-La Mancha en 2015. Supone un 1,6% del PIB que incumple el objetivo del 0,7% que marcó el Ministerio de Cristóbal Montoro. El consejero de Hacienda lo achaca a unos presupuestos falseados del anterior gobierno con ingresos inflados, dice, y con fondos que no se recaudaron. Si ustedes suman, por un lado, los 140 millones de ingresos que se han recaudado de menos y le aumentan los 250 millones de gasto superior al presupuestado, obtienen la cifra de 350 millones, que es precisamente el déficit o el sobredéficit en el que hemos incurrido. Y desde el Partido Popular piden explicaciones al gobierno por este incumplimiento, cuando heredaron, aseguran, una de las mejores situaciones de todas las comunidades autónomas. Si se dedican a no cumplir con rigor lo que tienen que hacer, si se dedican a despilfarrarse, si se dedican a decirle a todo el mundo que sí, aunque luego no cumplan nada, y administrar como están administrando lo que es de todos con esa falta de rigor y de profesionalidad, al final pasan estas cosas. Un incumplimiento que obliga al gobierno regional a presentar un plan de ajuste parecido al del año pasado. Eso sí, asegura el consejero que con los presupuestos de este año no habrá nuevos ajustes, también que cumplirán con el 0,3% exigido. Es un presupuesto que debe cumplir sin necesidad de mayores ajustes el déficit del 0,3% del PIB, para eso está diseñado. Otro de los retos de la consejería será el de mejorar la eficiencia de los tributos, la gestión de fondos estructurales, la administración electrónica o la recuperación de los derechos de los trabajadores públicos.